En esta lección vamos a estudiar la conexión de receptores a una línea trifásica. Veremos la diferencia entre receptores monofásicos y trifásicos y cómo se conectan unos y otros a un sistema trifásico y estudiaremos la conexión de receptores trifásicos en triángulo y dentro de esta conexión el caso de receptores equilibrados. En el siguiente vídeo estudiaremos la conexión de receptores en estrella. Para empezar hay que definir estos dos conceptos, la corriente de fase y la corriente de línea. La corriente de fase es la que circula por cada receptor monofásico como consecuencia de aplicar una tensión al mismo y la corriente de línea es la que soporta cada conductor de fase de la instalación a la que se conecta el receptor trifásico, es decir, es la que circula por los conductores de fase R, S y T que forman el sistema trifásico. En este esquema tenemos conectados, tenemos una línea trifásica en la que puede existir neutro pero en este caso no estamos utilizando el neutro y tenemos tres receptores monofásicos conectados a esta línea. De manera que vamos a observar cómo están conectados. Tenemos que el primer receptor está conectado entre dos fases de la línea, no estamos usando el neutro, no estamos conectando ninguno de los receptores al neutro. Estamos conectando el primer receptor cuya impedancia vale Z sub R, S a los conductores de fase R y S. Por lo tanto tenemos una tensión aplicada a este receptor V sub R, S. Es una tensión de línea o compuesta. El siguiente receptor está conectado entre las fases S y T de la línea. Por lo tanto la impedancia de este receptor, la tensión que tenemos en extremos de esa impedancia es la tensión compuesta entre S y T. Y el tercer receptor tiene una impedancia de la fase Z TR y está conectado a la fase T y a la fase R. Por lo tanto la tensión que alimenta este receptor es la tensión de línea V sub TR. En este caso tenemos tres receptores monofásicos que están conectados a una línea trifásica y la tensión que tenemos aplicada a cada uno de ellos es una tensión compuesta. Las tres con el mismo valor, recordemos que la única diferencia entre ellas será el ángulo de fase. Bueno, pues estos receptores también los podemos conectar entre sí formando lo que llamamos un receptor trifásico. Este receptor trifásico está formado por los tres receptores monofásicos Z sub R, S, Z sub ST y Z sub TR. Observemos que en la figura de abajo la conexión es equivalente a la que tenemos en la figura de arriba. El primer receptor, el receptor de impedancia Z sub R, S está conectado a través de estos nudos a través del nudo de la izquierda a la fase R y a través del nudo de la derecha a la fase S igual que estaba en el caso de arriba. El segundo receptor, el de impedancia Z sub ST, está conectado a estos dos nudos y a través de estos nudos a las fases del sistema trifásico a las fases S y T. Por tanto, la tensión que tenemos entre estos dos puntos en bornes de este receptor es la tensión compuesta ST, igual que ocurría en esta figura. Y el tercer receptor conectado entre estos dos puntos está conectado a las fases T y R del sistema trifásico, a la tensión compuesta V sub TR, igual que ocurría en este caso de aquí. Esta forma de conexión se llama conexión en triángulo, aunque es más habitual verla por la sencillez de trazado, de esta manera tenemos exactamente el mismo esquema que a la izquierda. Bueno, pues vamos a analizar cómo se comporta el receptor, un receptor en triángulo y vamos a calcular en primer lugar las intensidades de fase y a continuación las intensidades de línea. Tal como las hemos definido, las intensidades de fase serán las que circulan a través de cada uno de los receptores monofásicos. Es decir, a través del receptor de impedancia ZRS, a través de ZST y a través de ZTR. Estas son las corrientes o intensidades de fase, I sub RS, I sub ST e I sub TR. Lo que hemos hecho es llamar a los nudos con la misma letra que designa el conductor de fase al que están conectados, de manera que tenemos el nudo R, el nudo S y el nudo T. Las corrientes de fase tienen un doble subíndice que nos indica la primera letra, el nudo de partida y la segunda letra, el nudo de destino. De manera que tenemos la intensidad entre R y S, la intensidad entre S y T y la intensidad entre T y R. Por otra parte tenemos las corrientes de línea, que son las que vienen directamente de los conductores de fase del sistema, que son I sub R, I sub S e I sub T, con el subíndice que corresponde al conductor de fase del que proceden. Para calcular las intensidades conocemos el valor de las tensiones de línea del sistema, tensión entre R y S, entre S y T o entre T y R, y conocemos las impedancias del receptor. De manera que podemos aplicar la ley de Ohm en cada una de estas fases y calcular las intensidades de fase de esta manera. La intensidad RS, estudiando esta rama, estudiando esta fase, tendremos que la intensidad de R a S será el cociente entre la tensión entre los puntos R y S, que es la tensión compuesta V e R S, dividido por la impedancia de este receptor. Y aquí tenemos el cálculo de esa intensidad. De forma análoga calculamos las intensidades de S a T como cociente entre la tensión compuesta V e S T y la impedancia de este receptor y la intensidad de fase I sub T R como cociente entre la tensión entre T y R y la impedancia Z sub T R. Una vez que conocemos estas intensidades de fase, en cada uno de los nudos debemos aplicar la primera ley de Kirchhoff para calcular las intensidades de línea. Por ejemplo, en el nudo R tenemos que la intensidad I sub R, la intensidad de línea, viene de la línea trifásica, viene hacia el nudo. Del nudo parte la intensidad de fase I sub R S y la intensidad de fase I sub T R va hacia el nudo. Tenemos este esquema representado aquí. La primera ley de Kirchhoff nos dice que en todo momento la suma de intensidades que confluyen en un nudo es igual a cero, es decir, que la suma de intensidades que entran es igual, en este caso, a la intensidad que sale. Entran las intensidades I sub R e I sub T R y sale del nudo la intensidad I sub R S. De manera que a partir de esta ecuación podemos calcular, podemos despejar la intensidad de línea I sub R, puesto que estas dos ya las conocemos. De esa forma podemos calcular las tres intensidades de línea repitiendo este proceso en los otros dos nudos, analizando los otros dos nudos a partir de la primera ley de Kirchhoff. Y tenemos estas ecuaciones que nos permiten calcular las intensidades de línea a partir de las intensidades de fase. Si el receptor es equilibrado, eso significa que las tres impedancias que lo forman son iguales. Si las tres impedancias son iguales, serán iguales en módulo y serán iguales en ángulo. De manera que en las ecuaciones anteriores podemos sustituir las impedancias por un valor igual para los tres, que será Z con argumento phi. Si las tres impedancias son iguales, las corrientes de fase también serán iguales. Serán iguales en módulo, puesto que en los tres casos el módulo de la intensidad es el cociente entre el módulo de la tensión y el módulo de Z. De manera que las tensiones son iguales, las impedancias son iguales, y puesto que las tensiones de las que partimos están desfasadas entre sí 120 grados, como consecuencia las corrientes de fase también presentarán esos desfases de 120 grados. Tenemos que I sub RS será el cociente entre la tensión de RS, que es la tensión de línea con ángulo 30, dividido por la impedancia con ángulo phi. I sub ST será el cociente entre la tensión, esta vez con ángulo menos 90, y en el denominador la impedancia Z con ángulo phi. Y la intensidad en la fase TR será el cociente entre la tensión con ángulo, tensión de línea con ángulo 150, y en el denominador la impedancia Z con ángulo phi. Es decir, los tres denominadores son iguales, los tres numeradores, en los tres numeradores tenemos el mismo módulo, y tenemos ángulos de 30, menos 90, y 150. Los tres cocientes son iguales, y a estas intensidades, como las hemos definido como corrientes de fase, llamamos I sub F al módulo, al valor eficaz de estas corrientes de fase. Y tenemos que en los tres casos tenemos como resultado la intensidad de fase, y el ángulo, que será 30 menos phi, menos 90 menos phi, y 150 menos phi. Es decir, que tenemos desfases de 120 grados entre dos intensidades. Si representamos estas intensidades en el diagrama vectorial, en primer lugar partimos de este sistema de tensiones, en el que tenemos las tensiones simples en negro, V sub Rn, en origen de fases, y con ángulos menos 120 y 120 grados, respectivamente, las tensiones simples entre S y el neutro, y entre T y el neutro, y las tensiones compuestas que forman ángulos respecto al origen de 30, menos 90, y 150 grados. Bien, pues si el receptor trifásico es equilibrado, las tres intensidades de fase estarán desfasadas, el mismo ángulo phi, respecto a las tensiones compuestas. Para obtener las intensidades de línea, recordemos que hemos aplicado la primera ley de Kirchhoff, y hemos restado dos intensidades de fase para obtener intensidades de línea. De esta manera tenemos en verde las intensidades de línea, que en este caso vemos que presentan un desfase igual al ángulo phi, respecto a las tensiones simples. Respecto a la tensión simple entre Rn, la intensidad I sub R, y de forma análoga las otras dos, I sub S e I sub T. I sub S se desfasa el ángulo phi respecto a esta tensión simple, I sub T se desfasa ese ángulo phi respecto a la tensión simple entre T y N. En el diagrama podemos medir el módulo de las intensidades de fase y el módulo de las intensidades de línea, y vemos que el cociente, la razón entre esos dos módulos, entre el valor eficaz de intensidades de línea y el valor eficaz de intensidades de fase, es igual a raíz de 3. Bien, entonces, en el caso de que el receptor trifásico sea equilibrado, ya hemos visto que la condición es que las tres impedancias sean iguales. Sabemos que las corrientes de fase son iguales en módulo, y se desfasan 120 grados, lo hemos visto en el diagrama, y también hemos visto que las corrientes de línea son iguales en módulo, también se desfasan entre sí 120 grados, y los ángulos de fase de estas intensidades son los que vemos aquí y hemos visto en el diagrama. Los ángulos de fase de las intensidades de línea son menos phi, el de la primera intensidad, menos 120 menos phi, el de i sub s, y 120 menos phi, el de i sub t. Y también sabemos que existirá esta relación entre el valor de la intensidad de línea y la intensidad de fase. Esta relación será igual a raíz de 3. Eso significa que cuando estemos trabajando con un receptor equilibrado en triángulo, no será necesario, si es equilibrado, no será necesario que realicemos todos los cálculos, puesto que bastará con conocer el valor de las intensidades de fase para saber cuánto valen las intensidades de línea, aplicando este cociente. Y también, en cuanto conozcamos el valor del ángulo phi de la impedancia, podremos conocer el ángulo de fase de la intensidad i sub r, y como sabemos que existe siempre ese desfase de 120 grados entre las intensidades de línea, podemos determinar fácilmente el valor del ángulo de i sub s y del ángulo de fase de i sub t. Volvemos al diagrama vectorial, en el que observamos de nuevo las intensidades de fase desfasadas el ángulo phi respecto a la tensión compuesta entre r y s, o entre s y t, o entre t y r. Las intensidades de línea trazadas en verde, que las obtenemos siempre como diferencia vectorial de dos intensidades de fase, como vemos aquí en este primer caso. y estas intensidades están desfasadas respecto a las tensiones simples.